Nació en el barrio madrileño de Chamberí el 26 de febrero de 1964. Vivió en el Parque de las Avenidas, donde también vivía su amigo y compañero del grupo Hombres G, Javi Molina. Es hijo del director de cine Manuel Samers y sobrino del periodista Guillermo Samers y líder de una de las bandas más importantes en la música pop rock en español para adolescentes de la década. De 1980, Hombres G, en su juventud tocaba el clarinete, aprendió a tocar la guitarra y el bajo. En 1983 salen algunos sencillos de su primer álbum que no tuvieron gran trascendencia en ese momento. Pero gracias a que miembros de su familia trabajan en distintas ramas del mundo televisivo, consiguen incrementar su popularidad rápidamente y darse a conocer en distintos medios. Sobre todo en el canal público TV donde su padre Manuel Samers y su tío Guillermo Samers trabajaban. En 1985 apareció el disco oficial, un álbum de 10 canciones de título homónimo, siendo David el cantante principal del grupo. Su padre fue el director de la película Sufre Mamón, una película autobiográfica sobre el grupo, sus inicios y principio de su fama. La película tiene gran éxito y sirve para promocionar al grupo a través del cine. Con un estreno multitudinario en la Gran Vía madrileña y teniendo gran presencia en los videoclubs, de la época en España. Más tarde también protagonizaron la película Suéltate el pelo. En 1992 se casa con su novia de toda la vida, Marta Madruga, y al año siguiente fallece su padre, Manuel Samers. En 1993 hombres G deciden separarse por motivos desconocidos. Así que, tanto Rafa Gutiérrez, guitarra líder de hombres G, como David, bajista y vocalista, deciden comenzar por separado una época en solitario. Por su parte Daniel Mezquita, guitarra rítmica, es contratado por Warner Music para desempeñar el puesto de director de Mercadotecnia en Droys. Y Javier Molina, el batería, se dedicará de lleno en las funciones administrativas de sus negocios. Es en 1994 cuando David publica su primer trabajo en solitario titulado David Samers. Este trabajo, íntimo, romántico y muy personal, da un giro completo a lo que hasta ahora había hecho. En este disco cuenta con la colabora en 1997 saca su segundo disco en solitario perdido en el espacio. Producido por Nigel Walker, trabajo que está considerado por la crítica especializada como el más rockero de sus producciones. En solitario, un año más tarde, en 1998, lanza un disco cuyas canciones son la mayoría en directo, grabado en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, titulado en directo desde el Metropolitán. En este trabajo aparecen también algunas versiones de su época de hombres G, grabadas en directo pero sin público. Y también se pueden escuchar un par de canciones inéditas en solitario, como «Eres tú» y «Tú y yo». El disco tiene buena aceptación llegando a vender más de 60 000 unidades.